Caster Urbano Artillery baby Artillery baby Maybach Music Estas bien mami, dime algo Vámonos yo prendo el camino, no es tan largo No le diga a nadie donde yo vivo Tal vez me quieran tirar un tramo Los enemigos dicen que soy el mejor Yo le digo abusadora Vamos pa' la luna, por un par de horas mujer Se pone pornográfica, se lo voy a poner De vez tú te vas a mojar con lo que te voy a hacer Se puse en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que sean chulos Amable de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puse en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que sean chulos Amable de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, échale la cualquiera No voy a enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Amosador en la cama Nuestro testigo es Dios La sigo castigando entre cuatro paredes Estoy tan cabrón, hubiese sido un Mercedes Me gusta el Versace, si le gusta el Gucci Seguimos cristineando a fuego en el jacuzzi Ey, mana, hacemos lo que tú quieras Pero no te enamores, que el que se enamora se la Y tú no eres una cuella, pa' que tú me tengas vela Y si eres una cuella, ahora otra te releva Cuando va a venir, se hace todo que me avisa No estamos siendo el amor pa' estar debajo de la frisa Tenemos flores violetas, si le causan risa La misma risa que le hizo quitarse la camisa Se puse en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que se enchuló No me hablé de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog La puse en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que se enchuló No me hablé de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, échale la cuerpo al blog No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Me corté como madre en mi cama Sexo mucho caldo No voy enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Me corté como madre en mi cama Nuestro testigo es Dios Enciendo su pasión Y viviré en su cuerpo Adelantarme al tiempo Si perdí el tiempo a seguir Sintiéndote en mí Lento movimiento Me pides que sea intenso Para jamás olvidar No es el de la movie Si la te fama En ojito achinao como Pacquiao Dime Pac-Man Yo no te puedo amar Apenas sé querer Mucho humo en la luna Mientras está con mi mujer Yo corro con la cuenta Y con la marihuana Bebe esto desde gratis Pa' ti, pa' todas tus panas La nena está a fuego Y dice que quiere beber Tengo una idea No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Me corté como mamá en mi cama Sexo mucho calor No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Abuzador en la cama Nuestro testigo es Dios Llegó el jefe de Del arambí en español Papi, reggaetón ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa De la GZ He made that music Llegó el jefe de Y mi mamá Por el que le dirá Ignorando el amor Que tú me tenías No fue mi intención Rompe tu corazón Que sabía yo Del amor Es que yo no estaba Así que cambie Pero por ti cambié mis planes Yo tengo unas ganas de rine Por eso estoy aquí, así que dale Y que yo no estaba disponible Pero por ti cambié mis planes Yo tengo unas ganas de rine